¿Qué onda chicos? Continuaremos resolviendo otro de los reactivos de la guía del poli. Vamos a resolver el reactivo número 4 del área de razonamiento matemático. ¿Estás listo? Espero que sí. Vamos a leer este problema. Nos dice lo siguiente. De la figura representada a continuación, los vértices del cuadro interno intersectan al exterior en sus puntos medios. La longitud del cuadro exterior es de raíz de 2 metros. Con base en ello, ¿cuál es el valor del área del cuadro interior? Muy bien. ¿Quieres saber el área del cuadro interior? Este que está de color negro. Muy bien. Vamos a saber ahorita cómo resolver este problema. Fíjate bien. Aquí tenemos lo que es el cuadrado que dentro está el cuadro negro. Este cuadro negro es el que quieres conocer, el área. Recordemos que el área de un rectángulo, no de un cuadrado, porque aquí está un cuadrado, es igual a lado por lado. Entonces tenemos que multiplicar lado por lado. Ojo, para poder conocer el área de este cuadradito que tenemos aquí, tenemos que conocer justamente este lado que te estoy marcando ahorita. ¿Cómo le vamos a hacer para conocer ese lado? Parece un problema bastante complicado, pero no. Ojo, fíjate bien, te están dando la medida completa de cada uno de los lados del cuadrado que está en la parte de afuera. Entonces, de aquí a acá no va a medir raíz de 2, va a medir raíz de 2 entre 2. Si te das cuenta, de aquí para acá. Si yo también trazo la línea vertical, me voy a dar cuenta que de este lado a este lado va a ser la medida de raíz de 2 entre 2. Muy bien. Si te das cuenta, se formó algo muy interesante que es un triángulo rectángulo. ¿Por qué un triángulo rectángulo? Porque tenemos un ángulo que mide 90 grados. Ojo, cuando tienes un triángulo rectángulo y conoces dos de los lados, vas a poder utilizar lo que es el teorema de Pitágoras. Recordemos en qué consiste el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de los catetos, de la suma de los catetos al cuadrado. Muy bien. Aquí, por ejemplo, el lado que está marcado de esta forma, el lado es el que queremos conocer. Por lo tanto, queremos conocer lo que vale la hipotenusa. ¿Perfecto? Si quieres conocer lo que vale la hipotenusa, tendremos que entonces despejar ese valor. Vamos a sustituir cada uno de esos valores de los catetos, raíz de 2 y raíz de 2, dentro de la fórmula para poder conocer lo que vale la hipotenusa. Y así, conocer justamente el área de este cuadrado. Muy bien. Entonces, la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de... La raíz de 2 la vamos a elevar al cuadrado. Raíz de 2 entre 2 la vamos a elevar al cuadrado completamente. Más raíz de 2 entre 2 y también lo vamos a elevar al cuadrado. Ojo, ahorita vamos a recordar unas cositas muy importantes que van a ser las siguientes. Siempre que una raíz esté elevada al cuadrado, tú vas a poder eliminar esas dos operaciones, porque son operaciones contrarias. Esa raíz de 2 sobre 2, toda la fracción la tienes que elevar al cuadrado. Entonces, esta se iría con esto de acá afuera. ¿Por qué? Porque son operaciones contrarias. Muy bien. Entonces, la raíz cuadrada elevada al cuadrado nos daría 2 en la parte de arriba. Ahora, tenemos que elevar al cuadrado también el 2 que tenemos en la parte de abajo. 2 por 2 nos daría 4. Más el otro término, como es exactamente lo mismo, pues ya sabemos que el resultado sería 2 entre 4. Observa, si sumamos 2 cuartos más 2 cuartos, nos daremos cuenta que nos va a dar un total de lo siguiente. Fíjate bien, como en la parte de abajo tenemos el mismo número, ponemos el 4 simplemente. Ahora sumamos 2 más 2 nos daría 4 y 4 entre 4, 1. Perfecto, entonces la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de 1. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 1? La raíz cuadrada de 1 es igual a 1. Ojo, esta no es la respuesta, te está preguntando por el área. Pero es muy curioso que el área va a ser exactamente la misma. ¿Por qué? Porque vamos a multiplicar justamente ese 1 por el 1 todavía, porque cada lado va a medir exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es un cuadrado. Muy bien. Entonces, el área va a ser igual a 1 por 1 y 1 por 1 nos daría justamente el 1. Por lo tanto, la respuesta correcta sería el A. Muy bien. La A sería la respuesta correcta. Ahora sí, si te das cuenta, para este tipo de problemas necesitas conocimientos acerca de algunas fórmulas, saber cómo aplicarlas y cómo está ese rollo. Para que te des cuenta y aprendas más de este tipo de problemas, te recomiendo que visites un enlace que te voy a dejar ahí abajo. Va a tener otros videos que también se tratan de estos temas, para que en el examen no tengas ninguna duda y que te la rifles al 100%. Espero te haya gustado este video. No olvides darle like. Nos vemos a la próxima. Nos vemos a la próxima.